Este programa es presentado por PBL Cargo, tu entrega segura. Irenco Auto Sales, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Limpiando las energías y hoy es miércoles! ¡Hombrito de semana! Claro que sí, sean todos bienvenidos a EBTV, esto es Chica al Día, tenemos buena información y entretenimiento hasta dentro de un rato. Y recuerde que después vamos en repetición, pero sobre todo lo que usted ya no vio y lo que va a venir todo, lo tiene a través de nuestra aplicación. Así es y también si usted desea estar bien informado, tenemos nuestra página web que es www.ftv.online donde hay noticia, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y ahí también tienen un botón rojo, le dan clic y pueden ver la señal en vivo. Mira que bueno estuvo el ciudadano y que bueno estuvo Miguel Ángel también, eso no lo vio, usted tiene que buscarlo, recuerde que ahí en toda nuestra programación está. Y por supuesto estamos en vivo en varias plataformas, por allí nos podemos comunicar, cuéntame teacher, porque te han mandado muchas preguntas. Yo la verdad no entiendo, yo no entiendo cómo es posible que los representantes del régimen en esta oportunidad por Jorge Rodríguez, esté amenazando a los padres y representantes que se molestan, que se ponen bravos y que graban y que muestran que sus hijos no son atendidos en las instituciones públicas de salud, en los hospitales, entre otros y entonces que no, que eso es mentira, que eso es falso, que eso es un montaje, en fin, una manipulación todo el tiempo de lo que ocurre en Venezuela. Mira, la verdad yo no estuve ahí, vemos lo que puso el papá, la agresión del papá me parece brutal, o sea, lo que le hicieron a ese señor que estaba reclamando una justa atención para su hija y todavía este señor sale Jorge Rodríguez a decir, eso es lo correcto, eso es lo que debió pasar. Bueno, luego habló de miles de otras cosas que, de verdad, el caso es que esto pareciera tapar una realidad, donde en Venezuela nuestros hospitales no tienen nada para atender a la gente, no se está recibiendo gente, las mamás están pariendo en el piso, o sea, esto es una realidad que todos sabemos. Es muy difícil, él dijo que acá en los Estados Unidos no pueden entrar más de dos personas a las emergencias, ok, está bien, no pueden entrar más de dos personas, la mamá, el papá o el esposo o la esposa, pero son atendidos, son revisados y luego son dados de alta, no es que no los atienden y los vean con el palo de fiebre. Bueno, mire, si usted no vio estas lamentables declaraciones, aquí se las vamos a tener y junto con el teacher vamos a ver todas estas mentiras, perdón, las verdades y las mentiras. Yo no sé si es mentira o mentira hoy, veamos el video. Vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre en cualquier emergencia de cualquier hospital de Venezuela y es lo correcto que se debe hacer, que el niño o niña debe entrar con un solo familiar al área de emergencia. Hay hospitales donde no se permite, hospitales de Estados Unidos o de otros países, donde no se permite que ingrese absolutamente nadie que no sea el paciente al área de emergencia o a cualquier área del hospital. Es falso que el niño no fue atendido, es falso que la reacción del padre fue debido a que el niño no fue atendido, presentaba un cuadro aparentemente viral con náuseas, vómitos, diarrea, no. La razón por la cual se desencadenó la acción violenta por parte del padre fue que no se le permitió la entrada porque ya había entrado uno de los progenitores que es la madre. El mismo periodista, Román Camacho, dice, la niña, en otro tuit, la niña sí fue atendida, le dieron su tratamiento, le bajaron la fiebre, solo que al papá no lo dejaron entrar y se empezó a quejar en seguridad. Una vez que la mamá sale a ver qué sucedió con ellos, sigue la discusión como se ve en el video. Posteriormente, hasta sillas lanzó el padre a las personas de seguridad. Son trabajadores también, diputados, son personas, son seres humanos que merecen un trato digno, que merecen que se les respeten también sus derechos humanos y que en modo alguno merecen que en cumplimiento de su trabajo les estén lanzando sillas. Pero miren, lo de siempre, padres fueron sacados a la fuerza por grabar. De este tipo de falsas denuncias, vamos a ver muchas de aquí hasta los eventos electorales que tenemos en los años 24 y 25. Es la terribusación de los hechos que realmente ocurrieron. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el pasado cuando Jorge Rodríguez estaba en México donde vivían, no sé si ven todavía sus hijos, y fueron llamados en la calle y empezaron a agredir a los venezolanos que los estaban grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que yo tengo, ¿será que Jorge Rodríguez y todos los representantes del régimen van a ese hospital a atenderse? ¿Son atendidos en esos lugares? ¿Y son atendidos de primera con todo lo que necesitan de verdad? ¿O van al hospital de Fuertetuna o clínicas privadas, entre otros lugares? No se lo pregunto, porque yo no tengo esa respuesta. Me imagino que ustedes sí sabrán dónde se atienden. Ahora bien, vamos a analizar el lenguaje corporal del psiquiatra manipulador, porque esto es una manipulación, lo que él está intentando hacer. Y él sabe más que yo, obviamente, porque él es psiquiatra, está bien, él sabe, él sabe lo que le voy a decir en este momento, que él tenía el efecto tortuga. O sea, esta parte del cuerpo, la parte superior, la levantas un poco y entierras la cabeza. O sea, te enterraste la cabeza. Y obviamente al enterrarte la cabeza es una señal neurolingüística de que algo de lo que tú estás diciendo, más que ser verdad o más que me dé orgullo, es algo que deseo ocultar. Y esto es instintivo, si vemos a un morrocoy, una tortuga, cuando entierra la cabeza y entierra su cabeza, pues obviamente tiene esa intención de ocultarse y de no mostrar o de protegerse ante una lesión o ante un elemento importante. Pero ustedes se acuerdan que hace poco yo les hablé de este movimiento del dedito. ¿Se acuerdan que se los hablé precisamente de Nicolás Maduro? Y hablé que este tipo de lenguaje corporal es precisamente cuando las personas tienen un plan, tienen una idea que quieren activar o quieren hacer. Y hasta donde vemos, esas son las señales que tienes tú, Jorge Rodríguez. Y me voy por acá para dejártelo clarito. Cada vez que tú te desesperas, cada vez que tú pierdes el foco, la histeria se apodera de ti y el múltiple color de arcoíris aparece en tu rostro. Y me refiero a la cantidad de tonalidades que puedes dar tú en la cara, no a otro arcoíris. ¿Y por qué lo digo? Veamos este rostro. Es que este rostro me da tantos colores que ya yo no sé de qué tipo de arcoíris es. Porque vemos, el café claro en la parte de atrás como un amarillento, ¿sí? Lo ven aquí, que es como una sombra. Luego tiene otro tono café central, acá en el medio. Luego tiene un blanco, acá. Luego tiene púrpura. Luego tiene rojo. Luego tiene blanco. Luego tiene otra vez rojo. O sea, esto es el arcoíris de las emociones y las sensaciones. En la oratoria y en la lingüística, cuando una persona tiene tantos colores en el rostro, no es homogéneo. Vemos tanta variedad. Es porque sabemos, entendemos, según el subconsciente, todo lo que digo, todo lo que expreso, no tiene lógica. ¿Y qué dolor, de verdad, que en vez de mostrar empatía y quizás tomar medidas serias con referencia a los que tratan o maltratan a los enfermos venezolanos en las atenciones de servicios públicos, sea la primera palabra, sea, es para disminuir el dolor y la plegaria de una familia porque sus hijos sean atendidos. Así como a ti te salió la bestia una vez por proteger a tus hijos porque estaban siendo atacados en México, así también reacciona cualquier padre cuando ve que la vida de sus hijos está en riesgo. No seas tan caretable. Pasando a otro tema y entendiendo, obviamente, que el lenguaje corporal tiene muchas vertientes y posibilidades, hay un video que ustedes pidieron en reiteradas oportunidades. Y me sorprendió, también lo tuvimos acá en nuestra plataforma digital de EBTV, nuestro Instagram. Así que, anotando sus peticiones y cumpliendo, por supuesto, con lo que piden ustedes, acá tenemos el video. Veamos el video y lo analizamos juntos. Igualmente, anunciamos que el día de hoy, en el transcurso de la mañana, se inició el proceso de evaluación de esas postulaciones que debe transcurrir hasta el día miércoles de la presente semana, día en el cual estaremos elaborando la lista de elegibles que posteriormente será presentada el día, Dios mediante, el día jueves en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional para que ésta decida sobre quiénes serán los 10 ciudadanos de ese universo de 184, van a incorporarse a esta comisión preliminar para constituirse definitivamente en el comité de postulaciones electorales, el cual avanzará el día miércoles con lo que señala la ley, que es la instalación de este comité y posteriormente cumplirá con todas las tareas. Giuseppe Alessandrello es el que fue el portavoz precisamente de este momento para tomar en cuenta o para seleccionar o elegir a los que serán las cabezas del CNE y del proceso de elecciones en Venezuela. Al comienzo del video hubo muchas, la verdad es que hubo muchas filtraciones de información y de lenguaje no verbal. Una que me llamó mucho la atención fue precisamente la de este caballero que al comienzo del video su lenguaje corporal era de plegaria, levantaba la cabeza como que pidiéndole a Dios que me iluminara y que me ilumine en lo que quiero hacer o decir. Pero también como acaban de ver en la toma que fue un poco más cerrada, siempre estuvo viendo en los ángulos laterales y normalmente cuando nosotros estamos viendo tanto los ángulos laterales estamos esperando guía, estamos esperando directrices, estamos esperando reglas, ¿ok? Otro punto es que quien está en el pódium, una de sus manos no se mueve del pódium y ya hemos hablado en reiteradas oportunidades que este tipo de filtración de información de lenguaje no verbal es precisamente de las personas que quieren mantener el control o el dominio de lo que puede ocurrir y lo que va y lo que podría pasar. Y tomando en cuenta esta señal, pues es lo que podríamos traducir por parte de este caballero. Pero otro punto importante es que todos los demás rostros, tanto el señor de la corbata, el señor de los lentes que está aquí en el medio y de la dama, todas las personas que estaban en esta alocución no tuvieron casi movimientos corporales o microexpresiones, no hubo movimientos físicos o fisiológicos visibles. Y hay que tener claro esto, normalmente el cerebro cuando está bajo pánico o está bajo presión o está bajo dominio no emite tantos movimientos faciales y no hay tanto movimiento corporal. ¿Qué habrá sido lo que le habrá dicho el régimen a estas personas para que sus cuerpos no tengan ningún tipo de filtración de información? ¿Usted se imagina, comenta en las plataformas digitales, qué le dijo el régimen a estas personas para que se hayan congelado de tal manera y que su lenguaje corporal sea de pánico? Como siempre les digo, dejen sus comentarios en las plataformas digitales de EBTV, que las leeremos por supuesto y su opinión es importantísima para todos nosotros. Como siempre les digo, a través de la Neuratoria y la Neurolingüística podremos descubrir verdades y mentiras acá en Chica al Día. ¡Gracias!